Por favor, lo vamos a hacer en dos sesiones. Es el tema que se usa, a excepción de San Marcos, en todas las estatales de la capital y también en muchas particulares. De ahí, lo minucioso que debemos hacer al momento de explicarlo. De por sí el tema es sencillo. El éxito está en saber desarrollarlo apropiadamente ese tema, en saber leer correctamente ese tema. Y amigos, cualquier cosita que no esté quedando claro, encantadísimo de verdad poder apoyarlo. Pero hablar de ese tema es hablar, obviamente, uno, de la propiedad fundamental que presenta el texto. Todo texto tiene propiedades fundamentales y ese tema en particular alude a una de esas propiedades. Ese tema se vincula necesariamente con la coherencia textual. Recuerda que la propiedad fundamental que tiene todo texto es que tenga coherencia, tenga cohesión. En principio es solo esas dos, la coherencia. Ese tema en particular se relaciona con la coherencia. La coherencia está vinculado a la parte semántica del texto. La coherencia tiene relación con las unidades informativas que presenta el texto. Es decir, tiene relación con las oraciones. Se supone que todas las oraciones deben hablar del mismo tema. Necesariamente. Se supone eso. ¿Bien? Sin embargo, a ese tipo de ejercicios le ha incluido de manera intencional, a ese tipo de textos, lo ha incluido de manera intencional, una oración que no se vincula con el tema o ha incluido una oración que innecesariamente repite lo que ya se había expresado ya. Por lo tanto, eso debemos eliminarlo. A qué oración que no se vincula o a aquella oración que innecesariamente está repitiendo lo que se dijo o se expresó con anterioridad. ¿Bien? Entonces, hablar de la coherencia de un texto es hablar de la coherencia. De la coherencia, hablar de la parte semántica. Y la parte semántica tiene que ver con los textos, con las oraciones, perdón. Todas las oraciones deben hablar del mismo tema. Sin embargo, en ese tipo de ejercicio, repito, le ha incluido una oración que no se vincula con el tema o una que repite lo que ya se expresó. El tema de eliminación de oraciones está íntimamente vinculado con la comprensión de textos. Es más, hasta podemos decir que es una modalidad de dicho tema. Sin embargo, en eliminación de oraciones, no solo hay que interpretar textos, sino que debemos someterlo a un proceso de depuración. Debo saber seleccionar la información. Dicho proceso consiste en superar la imperfección, eliminando aquel elemento extraño que vicia el contenido del texto. Ahora bien, Si desarrollar un ejercicio de eliminación de oraciones supone corrección de textos, es indispensable conocer qué es un texto y cuáles son sus características. El texto es el discurso escrito de extensión variable, cuyo contenido está compuesto por unidades informativas, articuladas coherentemente en función de un tema en común. Dice coherentemente. Entonces, yo sé, profeta, que la coherencia está relacionada con el texto, está relacionada con el tema. Por lo tanto, todos los temas deben hablar del mismo, mira, todas las oraciones, perdón, deben hablar del mismo tema, necesariamente. Es más, todas las oraciones deben estar o deben seguir un orden lógico secuencial. No es, el orden no es antojadizo, necesariamente, de haber un orden entre las ideas que propone ese texto. Rasgos principales de un texto. 1. La unidad temática. Todo texto existe como un cuerpo en el cual todas las expresiones aparecen remitiéndose a un mismo significado base, cumpliendo una función primordial o una función accesoria. Lo más importante se denomina idea principal, y es que la determina el sentido del texto, pero también existen ideas de menor jerarquía llamadas ideas secundarias. En consecuencia, la unidad temática puede ser comprendida como aquella, puede ser comprendida como aquella virtud del texto que consiste en todas las ideas expuestas, giren en torno a una idea fundamental. Ese rasgo no solamente significa que todas las ideas se refieran al mismo tema, sino que lo enfoque desde un punto de vista. Las ideas secundarias pueden asumir una variedad de funciones dentro del texto, pero deben estar enlazadas de modo coherente en función a la tesis que el autor expone. En tal sentido, si identificamos una unidad informativa disociada dentro de un ejercicio de eliminación de oraciones, debemos concluir que ha quebrantado la unidad temática del texto. O sea, ha incluido una oración que no se vincula necesariamente con el tema. Por lo tanto, ésta está haciendo que el texto sea incoherente. La coherencia interna se refiere netamente a las oraciones que presenta el texto. Cuando calificamos de incoherente un texto, queremos señalar que entre sus elementos constitutivos existe compatibilidad o congruencia. Esa situación es producto de la presencia de defectos sustanciales en la construcción de un texto, los cuales no se refiere a la falsedad y realidad o desacierto de las ideas, sino a la falta de solidez del texto, reflejada en la falta de correspondencia entre sus oraciones o párrafos. Entonces, la coherencia interna debe entenderse como aquel rasgo que garantiza dentro del texto vínculos lógicos o de compatibilidad entre las unidades informativas que lo componen. Por tal razón, cuando un ejercicio de eliminación de oraciones se identifica una unidad informativa contradictoria, es porque se ha roto la coherencia. La suficiencia de información es que toda oración entrega información suficiente. No hay necesidad de usar muchas palabras para ser explícitos. En este caso, cuando una oración reitera constantemente la misma idea, evidentemente está haciendo que el texto, en vez de ser comprendido, sea confundido, sea monótono. Cuando queremos comunicar una idea, recurrimos a una variedad de expresiones destinadas a hacer que los demás nos entiendan. Precisamente, suficiencia informativa en un texto quiere decir que en él debe existir únicamente la información necesaria para la comprensión cabal del tema. Es decir, no debe haber ni más ni menos de lo que el autor quiere comunicarnos. Saber ese principio quiere decir que si el mensaje escrito encontramos una o más ideas que repiten de manera innecesaria, parte el mensaje del autor. De inmediato procedemos a desecharlas, puesto que entorpecen el desarrollo normal del tema. En ese sentido, la suficiencia informativa se distingue de la economía del lenguaje, puesto que no solo se trata de usar menos palabras, sino también de buscar la información pertinente para cada asunto que corresponda desarrollar. El tema de hoy día. Eliminación de oraciones. Luego de haber estudiado un concepto tan importante como es el texto, podemos concluir que una comunicación verdaderamente eficaz exige por parte del emisor una construcción adecuada del mensaje, de manera que el receptor pueda acceder a la idea central. En ese sentido, resulta intolerable, tanto en el texto como en cualquier construcción lógica, elementos aislados del tema, aspectos contradictorios o innecesariamente repetidos, ya que distorsiona la esencia misma del discurso. Precisamente, la eliminación de oraciones es aquel ejercicio construido por un texto con cinco unidades informativas, entre las cuales hay que identificar y eliminar a qué a qué es impertinente, ya sea por razones de disociación, contradicción o redundancia. Ese ejercicio está directamente vinculado con los procesos de redacción e interpretación de textos. En síntesis, amigos, antes de hablar de esta partecita. Para poder eliminar una oración, para poder eliminar una oración, yo necesito, evidentemente, algunas formas, algunos criterios. Vamos a usar, mira, dos criterios. Esa primera sesión, o sea, hoy día, está abocada netamente a un criterio llamado disociación. Profeta, ¿qué cosas son los criterios, profeta? Van a ser formas de eliminar una oración. Por ejemplo, lo que más se usa, en mayor cantidad, el tipo de ejemplos que se usa son, justamente, para usar el criterio de disociación. Profeta, ¿y qué implica disociación? La disociación implica apartar, separar la oración que no presente el mismo tema, o no se vincula con el tema central. Profeta, explícame mejor. Debemos separar a qué oración que no se relaciona con la demás. En eso consiste la disociación. Apartar a qué oración que no presente el mismo tema, o no se vincula con el título que tú le vas a poner a ese texto. El otro criterio se llama el criterio de redundancia. En ese caso, se elimina a qué oración que innecesariamente repite información, ya expresada, obviamente, en el texto. Primer ejemplo. Toda oración que vamos a leer es una oración bimembre. Por favor, no repitas palabras. Tienes que leer ideas. No repitas palabras. Tienes que leer ideas. ¿Bien? Cuando tú lees ideas, obviamente, entiendes el tema y entiendes el título. Por ejemplo. Por ejemplo. Paola es la niña más bella del salón. ¡Profe, no! Es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Quién es la niña más bella del salón? Paola. Ese es el tema. ¿Qué se está hablando de Paola? ¿Quién es la niña más bella del salón? En este caso, podría ser mi tesis, ¿no? O yo podría decir, ¿no? Característica de Paola en el aula. Ese sería el título. El tema no siempre va a ser expreso. Va a estar tácito o va a ser, mira, contenido en una palabra. Dije, Paola es la niña más bella. Voy a ir a ir a la niña más bella. Para que no te sientas mal. ¿Está bien? Es la niña más bella. Ella nos cautiva con su belleza. Ella está reemplazando o está conteniendo a Paola, ¿sí o no? Esa, ese pronombre es anáfora de Paola. El tema no siempre va a ser expreso. Va a estar tácito también. Va a estar conteniendo una palabra, como en este caso. Entonces, ella es anáfora de Paola. Además, además, mira, otra relación. Además, es inteligente. Oiga, ese además es inteligente, ya no hay ninguna palabra que incluya a Paola. Se sobreentiende que se salvan del mismo sujeto, elipsis. He suprimido completamente el término que reemplaza a Paola. Por lo tanto, en este tipo de ejercicio va a ocurrir eso con frecuencia. El tema no siempre va a ser expreso, pero puede estar tácito, puede estar contenido en una palabra. Entonces, estoy hablando ahora de elementos de cohesión. Profeta, ¿y cuáles son esos elementos de cohesión? Está la anáfora, la catáfora y la elipsis. Estos tres elementos de cohesión nos van a ser de utilidad para hallar el tema y no perder el tema, identificar el tema. Bien, amigos, ejemplito entonces acá. La Santa Inquisición fue la institución medieval encargada de salvaguardar la pureza de la fe católica frente a supuestos grupos heterodoxos como los vegardos y las veguinas. ¿Quién o qué fue la institución medieval encargada de salvaguardar la pureza de la fe católica frente a supuestos grupos heterodoxos como los vegardos y las veguinas? La Santa Inquisición. Aquí, de la primera unidad informativa, sería el tema la Santa Inquisición. Ese es el tema. Dos, nunca repitas palabras. Si tú repites palabras, dirás, apé profeta, acá dice veguinas y acá también. Las veguinas eran asociaciones de mujeres cristianas voluntarias contemplativas y activas que dieron forma a una de las instituciones más representativas del medioevo. ¿Quién o qué eran asociaciones de mujeres cristianas voluntarias contemplativas y activas que dieron que dieron forma a una de las instituciones más representativas del medioevo? Las veguinas. Aquí el tema serían las veguinas. Ahora bien, dato, dato. Cuando hagas este tipo de ejemplos, lee con atención las unidades informativas. En la primera unidad informativa, en la primera oración, el tema es A. Vamos a suponer, el tema es A. En la segunda oración, el tema es B. En la tercera no puede haber un tema C. Necesariamente te hablará de A o de B. Si te habla de A, el tema será A. Si te habla de B, el tema será B. En este caso, la primera nos habla de la Santa Inquisición y la segunda nos habla de las veguinas. La tercera, si bien eran cristianas, si bien eran cristianas, no necesariamente eran monjas y podían retornar a la vía secular, incluso al matrimonio cuando lo desearan. Si bien eran cristianas, ¿quiénes eran cristianas? Las veguinas. Ahí está el mismo tema. Dedicaban su tiempo y esfuerzo. ¿Quiénes dedicaban su tiempo y esfuerzo? Las veguinas y esfuerzo a la ayuda de los desamparados, enfermos, mujeres, niños y también a labores intelectuales. Los vegardos fueron asociaciones de cristianos laicos que se constituyeron en la contraparte masculina de las veguinas. De hecho, se han inspirado en ellas. ¿En quiénes ellas? En la veguina. Por lo tanto, esa última oración se vincula de manera central con el tema que eran las veguinas y su forma o sus características. ¿Cómo se observará, señorita, y tú también? El tema era las veguinas. ¿No es cierto? Aquí la respuesta obviamente sería la 1. La 1 se aparta completamente del tema. Ahora bien, hay varios criterios de eliminación, te decía hace rato. para identificar y calificar como impertinente una unidad informativa dentro de un ejercicio de eliminación de oraciones, tenemos que proceder objetivamente sobre la base de una razón válida. Es el momento en que debemos aplicar nuestra capacidad selectiva, nuestro discernimiento para discriminar la unidad que está de más a fin de que el texto quede íntegro y consentido. La eliminación de una unidad informativa puede producirse por tres razones, disociación, contradicción y redundancia. En verdad yo considero dos, la disociación y la redundancia. Se supone que si está contradiciendo no se va a relacionar, no se va asociar, porque recuerden que aquí hay varias formas, le han puesto varias formas, ¿sí o no? Han puesto varias formas, han puesto inatingencia, impertinencia, irrelevancia, negación, contradicción, pero todos ellos lo vamos a asumir en disociación. Ahora ¿qué implica la disociación? así pequeñito nomás, la disociación consiste en eliminar a qué oración que no se vincula con la demás, se acabó, a qué oración que no presenta el mismo tema o no se relaciona con el tema central del texto. ese criterio de eliminación se base en la capacidad para jerarquizar correctamente las unidades informativas que forman parte de un texto. No obstante, su pluralidad de ideas, todo texto debe caracterizarse necesariamente por su unidad temática. Jerarquizándolas, vemos cómo a pesar de que una es idea principal y la demás ideas secundarias, todas quieran en torno a un asunto central, a un mismo tema. Obvio, si no, no sería coherente. En un ítem, o sea, un tema de eliminación de oraciones, la idea principal y las secundarias se hayan distribuidas y en las esas coherentemente en cuanto en cuatro de cinco unidades informativas. La quinta es una unidad que expresa unidad desvinculada o distante del asunto que une a lo demás, razón por la cual debe ser suprimida pues su impertinencia distrae al lector sustrayéndole la comprensión cabal del texto. Sin embargo para que una oración sea eliminada su disociación no tiene que ser necesariamente grave o sustancial una oración aunque aluda al tema puede ser suprimida lo que decía lo más común es cuando se aparte de lo más sencillo lo otro lo otro cuando no se relaciona con el tema central es decir no se vincula con el título vamos a obviar esto porque simplemente es la explicación de la disociación y en qué consiste esa expresión en síntesis como te decía consiste en apartar a qué oración que no se vincula con el tema o no se vincula con el tema central en eso consiste el ejercicio ejemplito otro ejemplito otro ejemplito martín heidegger es un filósofo alemán que contribuyó enormemente a la filosofía contemporánea quién o qué es un filósofo alemán que contribuyó enormemente a la filosofía contemporánea profeta martín heidegger lo máximo el hilo conductor de la filosofía de heidegger es la pregunta por el ser la cual busca establecer una antología una ontología fundamental ahí en la dos te hablan también del mismo filósofo pero resaltan su filosofía en qué consistió su filosofía tres heidegger se convierte en el precursor de la filosofía denominada existencialista por la publicación de su obra titula ser y tiempo si hablando del mismo filósofo alemán el filósofo el filósofo francés Jean Paul Sartre también es considerado parte del movimiento existencialista por su obra titulada el ser y la nada si ves en ese día cuatro se apartó completamente el tema ya que estamos hablando de martín heidegger y aquí hablan de Paul Sartre y que dice la cinco una de las ideas fundamentales de heidegger es el es que el hombre al cual denomina daisein es un ser para la muerte como se observará aquí se habló de la filosofía de martín heidegger quien se aparta completamente de ese tema en la idea cuatro pues habla de otro filósofo de otra la respuesta obviamente sería la idea cuatro la idea cuatro bien jóvenes cuatro otro ejemplito los arqueos y excavaciones clandestinas en las zonas arqueológicas del Perú se ha incrementado en esos últimos años profeta cuál es el tema ahí para ti con cariño y mucho amor obviamente qué o quién se ha incrementado en esos últimos años los saqueos y excavaciones clandestinas en las zonas arqueológicas de Perú así de inmenso es el tema un temón tema los saqueos y excavaciones clandestinas en las zonas arqueológicas del Perú explicación ahí están mira las causas las piezas que son extraídas tienen una elevada cotización en el mercado internacional ahí está la causa para que se hagan mira esas acciones saqueos y excavaciones esas piezas son pedidas a través de intermediarios para que formen parte de colecciones privadas ahí también está la causa mucho más precisa del por qué se hace saqueos y excavaciones cuatro estos saqueos y excavaciones afectan al patrimonio del país bien alguien dirá profeta pero esa es otra consecuencia de los saqueos en cambio decía cinco y seis Bolivia Ecuador y México son países en los cuales también se produce una infinidad de saqueos y saqueos y a mí si o no estamos hablando de un caso peruano y aquí se incluyen casos extranjeros esa idea mira está haciendo no se está relacionando mira semánticamente con lo demás por lo tanto por eso muchas cosas más obviamente ya no se dice no venga mi casa esta navidad porque no va a ser así posiblemente demonio la respuesta sería la cinco si no la cinco la cinco se aparta completamente el tema hasta ahí dime tienes alguna super hiper pregunta si o no vamos o estoy orate excelente doctor muy bien cualquier cosita por ahora no dudes en interrumpirme ya estamos aquí para explicaros más gracias ruiz gracias solís muy amable prosigamos entonces oye que dice la señorita walparimachi no te no te leo niña no te leo estás ahí o tengo que decir mis amigos donde están los buscaré todo bien entonces vamos prosigamos con otro ejemplo siguiente ejemplito lea cada texto propuesto luego escriba el tema en cada caso y la oración que queda puede excluirse sin alterar el sentido original de la lectura ya excelente el tipo más común de aeronave es el aeroplano bacán tema el aeroplano explicación definición mira es una máquina voladora que se mantiene en el aire gracias a sus superficies de control o perfiles alares ahí está la explicación de qué cosa es el aeroplano los aeroplanos más comunes son los aviones terrestres que operan desde una pista en tierra o aeropuerto aeroplanos sigue estando el tema los aeropuertos son lugares especiales destinados a despello aterrizaje de aviones esa 4 se va apartando totalmente el tema ya que estábamos hablando del aeroplano ya que hablan del aeropuerto profeta no acá dice aeropuerto también sí pues pero el tema es los aeroplanos no es el aeropuerto esa 4 se aparta completamente el tema otro tipo de aeroplano retoma el tema son los hidroplanos operan desde el agua aquí la 5 retoma el tema la respuesta era la idea 4 puesto que en la 4 se aparta completamente el tema si o no la respuesta es la 4 los proyectores o visores se utilizan para ver diapositivas o películas de cine tema los proyectores o visores quieres comprobarlo quién o qué se utiliza para ver diapositivas y películas de cine los proyectores o visores 2 una diapositiva es un tipo de fotografía que se hace sobre la película transparente oiga arriba el tema era proyectores aquí el tema la diapositiva pero profeta en la 1 esa diapositiva está bien y aquí el tema es diapositiva aquí diapositiva es un elemento particular porque el tema de los proyectores en cambio en la 2 es un elemento principal la 3 el proyector el proyector se compone de una poderosa luz colocada detrás de las diapositivas o película retoma el tema el proyector el visor proyecta la imagen a través de una serie de lentes de aumento el visor proyecta es el mismo tema el proceso de su funcionamiento de los proyectores desde el proyector las imágenes son enfocadas en una pantalla blanca vertical retoma el tema del proyector como se observará el tema quiere el proyector la respuesta sería la 2 puesto que te hablan de las diapositivas tema los proyectores respuesta la 2 otro ejemplito más los aviones anfibios son una combinación de avión terrestre con hidroplano quién o qué es una combinación de avión terrestre con hidroplano los aviones anfibios los hidroplanos son aviones diseñados para operar desde el agua quién o qué son aviones diseñados para operar desde el agua los hidroplanos arriba aviones anfibios aquí hidroplanos tema tema B la 3 hay dos tipos de hidroplanos los aviones los aviones con flotadores y los botes voladores el tema obviamente serían los hidroplanos hasta ahí eliminaría la 1 o si o no la 4 el avión con flotadores tienen dos grandes pontones en lugar de ruedas para aterrizar estoy explicando en qué consiste el tipo de avión el tipo de hidroplano uno de los tipos el bote volador no tiene flotadores sino una cabina impermeable que flota directamente sobre el agua otra explicación de las características de un tipo de hidroplano si tú ves aquí todo lo que dice la 3 es en la 4 y es en la 5 también todo lo que dice la 3 ya estaría incluido en la 4 y en la 5 aquí hay se presenta algo peculiar aquí hay dos criterios es el criterio de disociación que sería la 1 y el criterio de redundancia que sería la 3 profeta y ahora ahora analizar en este caso si se presentase este caso que son pocos si se presentase este caso caballero lo que se va a quedar lo que va a imperar es jóvenes la oración que se aparta del tema esa va a tener que eliminarse porque no se está vinculando con el tema menos con el tema central en cambio la redundancia se va a quedar porque a pesar de estar repitiendo a pesar de ser redundante se vincula con el tema y el tema central por lo tanto va a tener que quedarse necesariamente y se va a tener que eliminar aquella oración que no se vincula con el tema no se vincula con el tema central se eliminará aquella en ese caso se eliminará la 1 bueno tema los hidroplanos y la respuesta sería la 1 ¿se entendió? si hubiera ese caso si hubiera ese caso no te olvides se elimina la disociación o sea la oración que no se vincula con el tema la oración que no presenta el mismo tema y se queda la redundancia siempre si se presenta ese caso en esta obra Dante expone sus ideas sobre la religión y la sociedad utiliza una serie de símbolos para representar gráficamente sus ideas el tema la obra de Dante no sé qué obra será la obra de Dante y es más hablan las características de esa obra de Dante las características del contenido de la obra de Dante la obra fue escrita originalmente entre recetos característica aunque las traducciones más conocidas al caseano son generalmente en prosa ahí nuevamente hablan del tema la obra de Dante y la característica de esa obra la obra tiene una estructura narrativa que posibilita adquirirla al género épico aunque también es una obra de gran riqueza lírica retoman el tema o mencionan el tema normalmente de manera normal perdón disculpen y hablan también de su estructura si hablan del mismo tema Dante a través de la divina comedia se propone contribuir a la reforma de un mundo corrupto y anárquico ah o sea cuando se refiere a la obra la obra se refiere a la divina comedia si o no el tema sería la divina comedia de Dante y el título seguramente sería las características del contenido de la divina comedia de Dante aquí amigos el tema 5 Boccaccio y Petrarca son exímios exponentes del humanismo italiano cuyas obras tuvieron gran alcance en Europa cuyas obras tuvieron gran alcance en Europa esas 5 se aparta completamente el tema nada que ver con el tema entonces se va se va se va la lista para campeón se va se va la respuesta sería la la 5 el tema la divina comedia de Dante Alieri y la respuesta obviamente es la la respuesta sin la respuesta sin otro ejemplito más era así una grisácea tarde otoño tema la tarde de otoño grisácea tarde oiga descripción natural de esa tarde de otoño no llovía pero corrió un viento fuerte en esa tarde de otoño descripción obviamente de un aspecto natural de esa tarde de otoño un avión surcaba raudamente por el cielo en esa tarde de otoño las hojas caían lentamente en esa tarde de otoño suavemente besame oiga suavemente cual si fueran plumas cual si fueran plumas caían esas hojitas lentamente en esa tarde de otoño como ves todos hablan del mismo tema todas hablan del mismo tema todos hablan del mismo tema pero aquí están describiendo de manera natural que es lo que acontecía en esa tarde de otoño tú ves aquí que hay un elemento circunstancial si o no aquí no se aparta el tema pero hay una oración que no se vincula con el tema central y ese tema central es la descripción natural de esa tarde de otoño lo que pasa naturalmente y cotidianamente en esa tarde de otoño la respuesta como tú ves aquí amigo amiga sería si o no la 3 la 3 no se vincula necesariamente con ese contexto con ese acontecimiento natural que ocurre seguramente con frecuencia en la tarde de otoño la respuesta sería la idea 3 la idea 3 ¿está bien o no? ¿qué dices? ¿todo bien? ejemplo siguiente la historia registra guerras justas e injustas algunas guerras se supone que hablan algunas guerras sirven para emanciparse otras para dominar una guerra de liberación reivindica el derecho de los dominados guerras en general y guerra liberación la industria de las armas ha lucrado a partir de ellas de las guerras o las guerras de liberación el costo social de este tipo de guerras tipo de guerra o sea de guerra liberación el costo social de este tipo de guerras se compensa con los objetivos ya bueno el tema sería las guerras y sus consecuencias o si quieres la guerra y la guerra liberación y su consecuencia quien no se vincula para nada con este tema sería la idea cuatro la idea cuatro la idea cuatro se aparta completamente del tema ya que habla de otras circunstancias ajenas a este contexto la respuesta sería la idea cuatro la idea cuatro bien así mira nuestra parte teórica ahora vamos a pasar a nuestro libro a nuestro pequeño material a nuestro pequeñito material bien amigos teórica me todo 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 Gracias. 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 Un momentito mientras me cuadra mi librito, por favor. Mi super libro. Por medio de la máscara se intenta azuzar y contrarrestar al enemigo. Tema, la máscara. ¿Está bien? Tema, la máscara. A partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de la Primera Guerra Mundial, ha aparecido un nuevo, un tipo de máscara, un tipo especial de máscara. Arriba el tema es máscara en general, y ahí hay una máscara especial. Es un tipo de máscara llamado máscara antigas. No es más particularista el tema, sino si fuese riguroso, y se dijo que arriba el tema es A, y abajo el tema es B, entonces el tema será la máscara especial que apareció en la Primera Guerra Mundial. Podría ser. La máscara antigas consiste en una careta para protegerse. Esa careta se ajusta herméticamente a rosa humana. Ya, bueno, la respuesta sería seguramente la letra A. ¿Está bien? La A. Ejemplo 2. El violín es uno de los instrumentos musicales más importantes. Es además el principal instrumento de la familia de las violas, si hablan del violín, del instrumento de cuerda. Tecnicamente, hablando, el violín es un instrumento muy sensible. Los orificios del violín sirven para la salida del sonido. Y el violín posee una riqueza tonal y una expresividad delicada. Como usted observa, el tema era el violín. Pero, así es, muy bien, excelente, claro que sí. La respuesta era la de los orificios. Ejemplo 3. Ejemplo 3. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño. Tema del insomnio. El insomnio es, a mí, la dificultad para mantener un sueño prolongado. Mantener y conciliar el sueño es importante para la salud. La existencia de algunas enfermedades puede ser una causa del insomnio. Los problemas personales o el estrés puede ser otras causas del insomnio. Yo creo que la oración que se nos vincula con el tema central sería, efectivamente, la respuesta es la C. Cien millones de años antes, cuando los primeros vertebrados salieron de las aguas o incursionaron en las tierras, hallaron muchos alimentos que ni podían comer. Los paleontólogos vienen estudiando los fósiles de pequeños tamaños, llamado Hallados en Rusia. Las plantas terrestres eran demasiado duras y no podían digerirlas. Esas criaturas tuvieron que volver al agua. Pero la poderosa dentadura de un reptil de tamaño de una ardía podía cortarlas duras hojas de, como una tijera de poder. El suminia es el vertedero más antiguo del que se conoce, capaz de masticar y digerir plantas. La oración que se aparta en ese caso del tema, sí o no, sería la B, la B de bebé. Muy bien. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Eso obviamente lo sacarías por historia tú. Ese hecho dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Previamente, Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Unión Soviética se unió con las fuerzas aliadas que enfrentaron a Alemania, lo que permitió la derrota de Hitler. Proceso histórico. La Unión Soviética jugó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Esta idea, que si un proceso de coherencia, la A3 no se está vinculando con este proceso. La respuesta era la D, la D dado. El término geografía se hace referencia a la historia de la vida de los santos. La geografía se convirtió en una rama de la historia de las iglesias. Ya, pues, ¿no? Ya es muy evidente la respuesta, ¿sí no? La respuesta que debiste marcar, si la, obviamente, la C, la C. Los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su inición. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. Están hablando de un contexto antiguo. Pero, en sentido moderno, la publicidad se afianzó con las grandes transformaciones. Para ese desarrollo, tuvo que ver la invención de la técnica de impresión. Ya, está acá donde dice ¿Cuánto son estos pensamientos? Y ahí donde dice el 9.90 es It is 9 soles and 99 cents. ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Recontra what? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasó ahí? Y una corazón. I am sorry. No te preocupes. Señorita, voy para el mal. La respuesta ahí, obviamente, sería Estamos hablando del proceso de los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su emisión. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Eso se demuestra en los hallazgos de Pompeya. Pero en un sentido muerno la publicidad se afianzó con las grandes transformaciones económicas. Para ese desarrollo tuvo que ver la invención de técnicas de impresión. Evolución de los mensajes a través de la historia. Si no, ahí marcamos la la D o la E. Esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. ¿Cuál es? Dice Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Esto se demuestra con los hallazgos de Pompeya. Esa idea C se vincula con la B. Está vinculado con la B. Pero acá hay un conector y dice Pero en sentido muerno la publicidad se afianzó con las grandes transformaciones económicas. Para ese desarrollo tuvo que ver la invención de la técnica de impresión rápida. Aquí se ha ido una correlación entre estas dos ideas. ¿No es cierto? El mensaje publicitario pasa por varios procesos ante la emisión. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. La respuesta es jóvenes. Ahí está, mira. Antigüedad sentido muerno. La respuesta es la C. La C de casa. La C de casita. Y como le comentaba la compañera Miriam, yo tengo una diligencia que hacer jóvenes que hacer jóvenes hoy día. La próxima semana vamos a continuar con esta clase con la resolución y el tema de la próxima. ¿Sí? La próxima vamos a recuperar esa clase. Bien, amigos. Por ahora, como había mencionado ya la compañera teníamos un trabajo que hacer. Compañera Miriam se encuentra. Compañera Miriam bien. Entonces, amigos, como les comentaba, por favor, la próxima vamos a continuar por favor con la clase, sino que tengo una reunión yo a las a las dos y media y debo salir de urgencia. Bien, amigos, por favor, cuídate bastante, no sale de casa y protégete. Y si sales, por favor, desinfectate todo lo que puedas. Bien. Y hay que lavar de todo, obviamente. Cuídense bastante. Compañera Miriam está hasta la última semana de agosto. Bien, jóvenes, cuídense bastante. Cuídense ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.